¡Tabernero! 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 ¡Tabernero, tenemos sed! Sí, sí, yo también, que no formo una escandalera. ¡Una rojo! ¡Eso me animará! Ay, sí, estaría bien coger un puntillo. Un menta poleo. ¿Y debe ver qué voleu? No, un poleo. Un menta poleo y un oro. ¿Dormiríu aquí? Por supuesto, dos habitaciones para una noche. ¿Y la dama? Dos habitaciones en las que vamos de decir. Yusa, reserva cuatro habitaciones dobles para la dama y el caballero. Entonces, ¿sois ocho? ¿No? No, dos. Dos, dos por ocho, dieciséis. Yusa, reserva el ala sur de la posada. Tenemos un grupo. Que no, dos. Dos, dos grupos, reserva el ala sur y el ala norte. Se recuperan los negocios. No, que somos todas, señorita y yo. En total, dos habitaciones simple y punto. ¿Cómo que anuleo la reserva? ¡No anulamos nada! Na, 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 na. Hace falta un plazo de cuarenta ocho horas para anular una reserva. Us cobrar la señal. ¿Qué señal? Si no me voy a hacer absolutamente nada. Cuyos, ¿voleó a acabar conmigo? ¿Es eso, no? Vosotros sabéis la cantidad de viajeros que he tenido que rechazar para acoger un grupo como el vostre. Cuyos, hay que jodarse, tú, es claro. El cliente es el rey, ¿verdad? El cliente es que siempre lleva la razón. Me cae en la maredeo en la toreneta. ¿Y qué coño hago yo mando el catalán si soy andaluco a los turistas estos de mierda? Me tapoleo. Porujo. ¿Y vos a dónde vais? No puedo decirlo. No tengo derecho. ¡Ah! ¡Está obsede! ¡Calla! ¡No digas aquí esa palabra! No puedo contároslo. Bueno, a ver cómo te lo explico. El rey de España, Carlos II, alguien que no puedo nombrar, me ha pedido que vaya a Estambuló a un lugar secreto a casa de una persona que no puedo, Mustafa. ¡Ah! ¡Nombrar! A cerrar un acuerdo secreto sobre un tema que no puedo desvelar. ¡Vaya! Todo eso suena muy peligroso. ¡Peligrosísimo! Si los franceses por parte del rey Sol se enteran que voy a Estambuló a cerrar un acuerdo secreto por parte del rey de España con el gran Mustafa toda la misión, se iría garente. ¿Todo que te digo? Vale. Así.